¡Hey! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo. El día de hoy nos encontramos aquí afuera de mi casito, ya que sí, les traigo un episodio más de este serie, tío, donde estoy contestando los mensajes que me envían en Playtogether. Y oye, antes de iniciar con el vídeo, tengo que decirles que el día de hoy hemos llegado a los 900 suscriptores. ¡Madre mía! O sea, realmente ya es una cantidad bastante importante, ¿sabes? Últimamente hemos estado aquí creciendo bastante y, pues, no sé, básicamente eso. Les agradezco muchísimo. Y, no sé, no sé, ¿algún especial o algo así? Sí, 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 se vendrá, se vendrá, sí, desde luego, ¿no? Pero bueno, ya, será algo que estaré comentando posiblemente a lo largo de este vídeo. Pero sí, como pudieron ver en el título, el día de hoy estaré aquí contestando sus mensajes que me envían aquí a la bandeja de entrada, ¿no?, de mensajes de Playtogether. Bueno, para esto vamos a decir aquí una pequeña fiesta, ¿no?, ya que casi nunca hago fiesta. Una de esta fiesta, ya que casi nunca hago fiestas aquí por Playtogether, ¿sabes? No me gusta mucho este logo, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí sería la temática. Me encanta el morado, tío, me encanta el morado. Y aquí hay bastante moraíco, ¿no? Bueno, colores similares, así que va a ser de esto. Aunque no precisamente va a ser esta la temática, ¿no? Pero eso, vamos a darle caña, tío, para que estemos aquí todos a gusto, ¿no? Y como les iba a decir, eh... Ya, lol, ok, estamos todos acá, estamos todos acá. No sé dónde quedarme mientras... Jinata, tía, mira. Vamos aquí a darle una ducha a Jinata, que yo no sé que últimamente siempre en los vídeos sale aquí queriendo bañarse, ¿no? Ok, espero que no se esté escuchando tanto, porque, bueno, yo lo escucho muy fuerte. Espero que ustedes, ¿no? Lol, ¿qué ha pasado? Eh, Jinata, ¿estás bien? Que no te estás bañando, tía, no te estás bañando. Ah, bueno, es su forma de bañarse. Bueno, sí, ya saben ustedes que los gatitos de por sí se bañan ellos solitos. Así que, bueno, lo entiendo, ¿saben? Pero, bueno, ya les he dicho a todos ustedes, antes de comenzar a grabar, que si tienen alguna duda, algún mensaje que quieran decirme, alguna pregunta, ¿no? Me la hagan aquí por la bandeja de mensajes y los estaréis leyendo. Pero, bueno, vamos a darle caña, tío. Dame un segundo, dame un segundo. Me voy a ir un poquito para acá, ¿vale? Ya que si se ponen a tocar el piano para que no lo esté aquí ustedes escuchando tan fuerte, ¿no? Y, pues, eso. Antes de comenzar, tengo que decirles que, sí, no sé si alguno de ustedes lo vaya a preguntar, pero, bueno, en caso de que no, lo adelanto, ¿no? No he estado subiendo mucho vídeo, ¿no? Porque he estado aquí súper ocupado, tío. He estado súper ocupado aquí con las tareas, con mis clases, ¿no? Y, pues, sí, básicamente por eso ya no he subido tanto vídeo. Por otro lado, hay una buena noticia. Y es que ya en dos semanas aproximadamente ya salgo de vacaciones. Así que, nada, en cuanto tenga vacaciones ya podré estar con ustedes nuevamente todo el día. Pero eso, era algo que les quería comentar, ¿sabes? Por cierto, alguien me pidió que le mandara saludos. No sé quién fue, pero, bueno, un saludo para Adrián, para Master Nico Pro, para Master Sebas, para Lorelai, que, decía, es una queridísima compañera, ¿no? Para Ángel, para Barbuchín, ¿eres? Sí, es Barbuchín. A ver, mía, que ya le conozco la cara, ¿eh? Ok, no, tío. Para todos ustedes que están aquí conmigo. Pero, bueno, ahora sí que sí, demos inicio a esta leída de sus mensajes. También para esto, antes de seguir con esto, ¿no? Tengo que decirles que borré bastantes mensajes. No que no los haya leído ni nada de esto. O sea, siempre leo sus mensajes. Solamente que, justamente, de estos que ya había leído, borré bastante de ellos. Para que les diera oportunidad a ustedes de poder aparecer en el vídeo, ¿no? Sin embargo, sí que he dejado ahí algún que otro, ¿sabes? Porque me ha gustado muchísimo y, no sé, tío, posiblemente lo vea. Igualmente, como pueden ver, ya no puedo enviar más mensajes. Estoy saturadísimo. Y por eso es que hago este tipo de vídeos. Evidentemente, sí puedo enviarlos, ¿no? Tendría que eliminar algunos de estos. Pero eso, que aún así sigo saturado. Pero, bueno, vamos a empezar con Ángel. Madre mía, que está aquí iniciando el vídeo. Vamos a ver si... ¿Cómo conseguiste el pelo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, sí. Lo dieron aquí por tiempo limitado, tío. En la tienda, aquí en la tienda. Me parece que en la próxima actualización lo van a volver a dar. No estoy muy seguro. Pero atentos para todos aquellos que tienen mi pelo, ¿no? Lo están dando en estos tipos de paquetes. Fue de estos que cuestan gemas, tío. Por eso es que lo adquirí, ¿sabes? Y costaba igualmente 150. Así que nada, atentos a la próxima actualización. Que muy posiblemente lo vuelvan a meter. Pero bueno, ha sido una muy buena pregunta, ¿eh? Ángel, tío. Sí, Ángel. Lorelay, madre mía. Mira, vamos a dejar para el final tu regalito, ¿vale? Que ahí tengo unos dos más aparte. Sí, carito ahí bajo, tío. Me gusta. Dice, Violeta. Dice, soy tu fan. ¿Me manda Soli? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ven, te lo mando de una vez, ¿vale? Que justamente igual ya hice un pelín de espacio ahí en mis amigos. Para que les pueda ahí mandar Soli, ¿no? Luna me dice, hola. Hola, Luna. Qué bonito nombre tienes. Ángel, nuevamente. Se nos ponen aquí. Gracias. Supongo que el de aceptar la Soli o algo así, ¿no? Razas y FNFXD. Dice, saludos. Veo tus vídeos. Muchísimas gracias, tío. Eres un majo. Y espero que se me quita el like. Ok, ya. Chani. Chani01 dice, por favor. Quiero estar en tu lista de amigos. Soy tu fan. Soy nueva, pero... Soy nueva, pero... Y sé jugar mucho. Ok. Eh, porfa. Tan siquiera respóndeme con eso. Me confirmo. Me conformo. Eh, please. Claro que sí, tío. Claro que sí. Y encima te mando Soli, ¿eh? Maja. Que eres una maja. Eh, ya están llegando ahí más mensajes, ¿eh? Master, eh... Emi... 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 V... Carito... Eh... Molag. Bueno, Carbor, que es como mejor lo conozco, ¿no? Dice, hola, bro. Después puedo hablar con vos. Claro que sí, tío. Claro que sí. Y ya saben que pueden estar ahí conmigo todo el tiempo. Eh... Casi siempre estoy pescando, ¿no? Pero eso, que cuando están conmigo... Se pueden venir ahí conmigo a pescar y ahí les estaré contestando todo lo que quieran. Pero bueno, dice... Dome. Dome 2843645138. ¿Me aceptas? Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, espero que me hayas podido enviar la Soli porque... Igualmente en muchas ocasiones se me satura la bandeja de solicitudes, ¿no? Eh... Ah, mira, ya te tengo como amiga. Madre mía. Oye, oye. Antes de seguir... ¿Estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando. Va, 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 va. Ok. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Dominic. Dominic Diosa. Hola. Hola, tía. Un saludo enorme. Natalie Oficial. Dice... Javi. Perdón, lo lamento. Caritos estos súper bonitos. Ya, creo que estamos jugando ahí unos minijuegos, ¿no? Ya saben que de vez en cuando, cuando están conmigo... Eh... Me gusta echar estos minijuegos. Eh... ASG 2009 y 1806 nos dice... Hola, mucho gusto. Soy tu fan. Oye, madre mía, qué bonito escribes, ¿eh? Y encima ahí con la carta... No, tío, me encanta. Me gustó muchísimo este mensaje, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Eh... Ahora por eso te has ganado una queridísima Soli si tu amistad. Espero que me la aceptes en este momento, ¿eh? Para que salgas en el vídeo. Pero eso. Ángel nuevamente me acepta Soli. Bueno, me envía Soli y ya, bueno, ya hemos respondido anteriormente a Ángel, ¿no? Y sí, ya lo hemos hecho. Eh... Este es uno de los mensajes que les digo que había leído y sí que me gustó, ¿no? Y no sé, vamos a verlo rápidamente. Es de Carlita, eh... U-W-U-U-U-U, ¿no? Eh... Dice, ya saben que... Sí, ya tenía bastante tiempo que no entraba al juego. Igualmente, varios de ustedes ya han ido dejando el juego, tío. Eso es algo un poco triste, ¿no? Pero bueno, el caso es que te mando un saludo enorme, tía Carlita, y a todos ustedes. Que ya no juegan tanto ahí el Play Together, ¿no? Que sí, igualmente los extraño muchísimo. Pero eso, que ya dentro de unas cuantas semanas ya podré estar muchísimo tiempo más aquí con ustedes. Pero eso. Vietro. Vietro creo que ya apareció en otro vídeo, me parece. Creo que sí. Esperanza dice... ¿Por qué me borraste? Dice, ¿por qué me borraste? Ya. Eh... Esto ya lo he comentado en varios otros vídeos, ¿vale? Que... Sí, básicamente todos los días, me temo, ¿no? Me temo que tengo que hacer espacio aquí en mi lista de amigos. Eh... Esto lo hago para que todos ustedes puedan permanecer aquí conmigo, ¿no? Para que sean parte de mi lista de amigos, aunque sea, no sé, unos cuantos días, ¿no? Por lo que sí. Eh... Si ven que un día fueron mis amigos, y después de unos cuantos días ya no lo son, pues básicamente es por eso. Aquí Luna, no sé si es Luna la que ya me había topado hace rato, eh... Dice, Olimaster, me matas Oli, soy nueva sustitutora, y gracias a ti estoy aprendiendo a pescar peces grandes. Gracias. Eh... Tío, eres una maja, eres una maja, ¿eh? No sé si ya... Recuerdo haber leído una Luna, no recuerdo si eras tú, Luna. Pero, no sé. Oye, me gusta el nombre de Luna, ¿eh? Sí, creo que sí, creo que sí era. A Auroner y Creaturita, ya. Eh... Sí, por dos, tío, por dos. Ok, no. Porfa, mándame Soli. Sí, claro que sí, Star, ahora te la mando. Eh... Yo creo que gran mayoría de mis mensajes son de solicitud, ¿sabes? Y está bien, está bien. Eh... Juan nos dice, hola. Hola, Juan041. Lo último ahí, la guitarra, dice, hola, Star. Hola, máster, soy tu fan, ¿me puedes mandar solicitud de amigos, please? Claro que sí. Eh... Ah, perdón, perdón, ahorita, ahorita lo hago. Pato, pato. El pato conche. Conche. Javier es el mejor, muchas gracias, tú también lo puedes. Eh... Eh... Pato. ¿Quién me...? Ay, 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 ya, Star, Star, Star. Vamos a enviarle solicitud. Ah, ya. Ya te envié. Y no me la aceptaste. Lo... Ok, no, ya me deprimí. No, no es cierto, no es cierto. Eh... Dariana dice, ¿quieres ser mi amigo? Claro que sí, ahorita mismo te acepto la Soli. Bueno, y si no me enviaste, yo te la envío. No pasa nada. Carlos Cuevas, más de lo mismo. Me manda Soli. Oye, yo creo que voy a pasar, voy a pasar de momento a todos los que me piden solicitud, porque estoy viendo ni la gran mayoría sí que, sí que me piden solamente para eso, ¿no? Sí les voy a mandar solicitud y todo, solo dame un segundo, ¿no? Voy a tratar aquí de ir un poco más rápido para que alcance a leer a todos los mensajes. Pero eso, aquí este carito de osito que se ve súper majo dice, Hola, cuando hagas un vídeo avísame por fin que lo mejor me vuelvo a Europa. ¿Vienes? Por cierto, ahora que mencionas Europa, creo que no he ido ninguna vez a otro país, ¿sabes? Aquí dentro del juego. Por lo que no sé, déjame aquí en los comentarios si quieren que haga un vídeo ahí visitando otros países. No sé, será interesante cuanto menos, ¿no? Kale, Kale sí, Kale, dice... Uy, yo te sigo en YouTube, tus vídeos son geniales, me han ayudado mucho. Muchísimas gracias, Maja, espero que les ayude a todos, ¿no? Y pues eso, que son súper matísimos todos ustedes y por eso los quiero tanto, ¿no? Ella sí me la aceptó la sol instantáneamente, tío, que estaba ahí al pendiente, ¿eh? Pues hombre, Kales y Kelen... Ah, son dos tías, son dos tías, creo que sí. Les mando un saludo enorme, ¿eh? Les mando un saludo enorme. Yelena TV dice... Eh... Of my Sully, eh... ¿Ok? Eh... Sí, tu solicitud, claro. Sí, ahorita te envío. Supongo que eso era lo que me decía, ¿no? Luis, eh... YouTube, tío. Madre mía, tienes a Naruto. Claro que sí, tío. Te saludo a ti y a Naruto, tío. Que Naruto es la leche, tío. Soy tu fan, más de Luis. ¿Quieres ser mi amiga? Eh... Sí, sí, claro que sí. Pero, bueno, ya fuera de cámara te envío Soli, ¿no? Soy tu fan, Lorelay. Creo que estos mensajes... No estoy seguro, no estoy seguro. Pero creo que ya aparecieron en el vídeo anterior, ¿eh? Creo que ya aparecieron en el vídeo anterior. Así que vamos a darle refresh. Y vamos a leer los que me han estado enviando ahorita mismo, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, a ver. Vamos a venir por acá. Dice... Miss you. Oh, yo también te extraño. Bueno, no sé si se refiere a eso. Pero eso. ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí. Ahora mismo te lo envío a la Soli. Ángel. Estás tieso. Ya, tío. Porque justamente te estaba leyendo a ti, ¿eh? Lorelay dice... Soy Santi, lol. Soy Santi en la cuenta de Lore. Hombre, tío, Santi. Un saludo. Que ellos son hermanos, si mal no recuerdo. Y pues eso. Que luego juegan entre sus cuentas, ¿no? Un saludo para los dos. MasterNicoPro nos dice... Javi, ¿cuándo sale la nueva actualización? Muy buena pregunta, ¿eh? En estos días, tío. En estos días. No estoy seguro si mañana... O pasado mañana. Pero sí les puedo decir que está ya a nada de tiempo, ¿eh? Bueno, eso espero que no se retrase, tío. Porque justamente en la actualización pasada... Yo les había dicho que sí. En un par de días iba a salir. Sin embargo, ahí Play2Ber tuvo unos problemas con las tiendas, ¿no? Y pues sí, se retrasó un pelín su salida. Pero eso. Que si todo sale bien... En unos cuantos días... Bueno, posiblemente mañana o pasado mañana... Ya debería de salir la actualización, ¿eh? Así que atentos. Que se vienen trajes muy, muy chulos. Y eso. Espero que metan mi pelo, tío. Para que lo puedan comprar. Pero bueno. Dice... Rocío. Te daré un regalo. Vamos a ponerlos aquí. Para que lo abramos ahí... Al último, ¿no? Para que sea más épico. Te daré un regalo por ser un gran youtuber. Muchísimas gracias. Eres súper maja, ¿eh? Eres muy maja. Y eso. Que lo vamos a abrir aquí en un momentito más. Dice... Master Sebas. ¿Cuándo sale la nueva actualización de Navidad, Javi? Eh... Sí, precisamente estaba hablando de eso. Y sí, como lo dice Sebas. Va a ser la actualización de Navidad. Bueno, un pequeño spoiler, ¿no? Nos van a venir ahí a traer trajecitos aquí de duendes. Eh... De un montón de esta temática navideña. Y pues sí, va a ser sumamente épico. ¿Cómo conseguiste el pelo? Ah, esto ya, esto ya, 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 va, va, va. Ya se repitió. Pues básicamente estos han sido los mensajes. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero vamos a proceder aquí a abrir los regalos, ¿vale? Que muchos después... O sea, yo hago esto de esperarme a los regalos. Porque hay varios de ustedes que sí que me dicen. En plan... Eh... Master Tío, te he dado un regalo. Pero quiero que lo abras en cámara. Y pues por eso es que los guardo para el final, ¿no? Así que eso. Comencemos aquí con Rocío. Que fue la última que nos envió un regalillo. Vamos a ver qué nos ha dado. Y en esta ocasión, Rocío nos ha dado un florero sumamente guay. O sea, me encanta, ¿eh? Está muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Eres sumamente guay. Y pues eso. Te mando un saludo enorme, ¿vale? Vamos aquí a proceder con Master Sebas. Bueno, sí. Ya nos ha comentado aquí de la actualización. Y nos ha dejado un florero más. Muchísimas gracias, tío. Me gustan mucho estos adornos que me dan, ¿no? Están bastante bonitos. Y procedamos aquí con Lorelai. Que es una tía muy maja, ¿no? Muy maja. LOL. Madre mía. Black Fish Tank S. Muchísimas gracias, tío. Tío. Esto sí que ya es bastante... Está guay, tío. Está guay. Me mola muchísimo, ¿eh? Yo aprecio muchísimo los peces. Bueno, ya saben que generalmente aquí en Play2Gather por lo que estoy es por los peces, ¿sabes? Y pues sí. Realmente aprecio muchísimo cuando me dan cosas de este tipo, ¿no? Así que Lorelai, muchísimas gracias. Te mando un saludo enorme. Continuando aquí con Santi. Un saludo enorme, tío. Que, bueno, precisamente este Santi me parece que es el hermano de Lore, ¿no? Digo me parece porque, tío, yo no sé. O sea, el Santiverso existe porque en mi lista de amigos tengo como 10 o 15 Santis, tío. Y no los reconozco muy bien a todos. Pero, bueno, creo que sí eres tú, ¿eh? Vamos a darte... Vamos a abrir tu regalo. Y LOL. El Angel Halo me has dado. Muchísimas gracias, tío. Eres súper majo. Eso. Muchísimas gracias. Y te mando un saludo enorme para ti y para Lorelai. Pero, bueno, continuando aquí ya con el último de Gabo. Vamos a ver qué nos ha dado. Dice hola. Simplemente hola, ¿eh? Pues sí. Hola, tío. Majo. Vamos a ver qué nos has dado, ¿eh? Un arbolito. Un arbolito. Mola. Me ha gustado muchísimo. También un spoiler, un spoiler que les tengo que dar, bueno, ya que estoy abriendo los regalos, ya, madre mía, cuánto, cuánto, sí, supongo que gran parte de ustedes serán suscriptores, están aquí conmigo, ¿no? Sí, un spoiler que les tenía que dar, ¿vale? De esta actualización es que vamos a poder tener una preview de las cosas que compramos sin necesidad de comprarlas, ¿no? Es decir, puedes tú seleccionar ahí en la tienda, seleccionar algún bloque de estos, ¿no? Y ver cómo quedaría ahí en la preview sin que te cobre nada, ¿no? Y pues, no sé, es algo que yo creo que ya debieron de haber metido hace mucho, ¿no? Pero, bueno, es bueno que lo hayas metido. Voy a poner aquí un mensaje, ¿vale? De que, listo, listo, he terminado, he terminado de leer sus mensajes. Carito feliz, ya. Vamos a, bueno, espero que hayan pescado algo épico, ¿eh? Por cierto, son un montón. Bueno, aquí vemos a, ¿cómo se llama? A Star 2, FAL 3, pescando su carpa súper épica, tío. Mola, mola, me gusta, ¿no? Qué bueno que hayan pescado. ¿Cuándo grabas de pesca? Posiblemente, sí, 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 sí. Ahora que lo mencionas, tío, ahora que lo mencionas. Este viernes, tío, este viernes sí que me gustaría hacer, retomar esta serie de viernes con suscriptores, ¿no? Que, pues sí, precisamente como he estado aquí sumamente ocupado, pues ya hemos descuidado bastante esa serie. Pero, no sé, tengo la intención, ¿vale? De este viernes, posiblemente desde el jueves comience a grabar eso, ¿no? Hacer esto de viernes de suscriptores. Pues así que, no sé, posiblemente hoy o posiblemente mañana les haga ahí una encuesta, ¿no? En el canal para ver qué prefieren. Si quieren que hagamos una pesca, un viernes de pesca o un viernes de minijuegos. O no sé, tal vez un viernes de Torre Infinita o un viernes de, ¿cómo se llama esto, tío? De OpiRace, no sé, ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero eso, que tengo la intención de que este viernes hagamos algo bastante épico. Y, pues nada, tío, básicamente esto, este vídeo era para contestar aquí algunas dudas de ustedes. En cuanto al especial que les digo, ya. Bueno, sí, sí. Pienso hacerlo, pienso hacerlo, sí. No para los 900, ¿no? Porque no me ha dado tiempo, tío, no me ha dado tiempo. Y, pues sí, ya somos más de 900. Pero para los 1.000 suscriptores, tío, para los 1.000 suscriptores, ahí sí que sí tengo la intención de hacer el especial. No sé qué voy a hacer de especial, así que ya saben, si tienen alguna idea, vayan aquí dejándomela en los comentarios. Y, no sé, ¿para qué eso? Para que ahí me vaya dando alguna idea de qué hacer de especial, ¿no? Lo que sí tengo planeado, bueno, una idea, ¿no? Es que podrá ser algo en plan 50 cosas sobre mí, ¿sabes? No creo llegar a las 50 cosas porque, no sé, soy muy malo formulando ahí ideas, ¿no? Pero haré el intento si es que será esa la temática del vídeo, ¿no? O tal vez sea aún preguntas y respuestas así como en este vídeo, ¿no? Pero de cosas más personales para que, eso, estemos más en contacto ustedes y yo, ¿no? Pero no sé, ya saben, déjenme aquí en los comentarios qué ideas tienen, qué les gustaría que hiciera. Muchos de ustedes me han dicho, Master, ¿cuándo vas a revelar tu rostro? Y ya, tío, ya lo he contestado ahí en algunas ocasiones, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé, no lo sé. ¿De qué lo voy a hacer? Sí lo voy a hacer, ¿vale? El objetivo inicial para esto sería alcanzar los 10.000 suscriptores, tío. Así que no, no sé, solo para que tengan una idea, ¿vale? De en qué momento podría llegar a hacerlo. Puede ser que sea antes, sí, puede ser, no lo sé, no lo sé. Pero eso, que sí lo voy a hacer algún día, ¿eh? Y ya saben, ahora sí que sí, con todo esto dicho, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, aquí revienten el botón de like y suscríbanse, ya que de esa forma me apoyan infinitamente. Y ahora sí que sí, yo soy The Master Javi y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!